Retrocedo a las horas por volver A lo que alguna vez fui Son mis propios demonios que gané Que esperan verme ahí Atravesada por misterios de la ciudad Atormentada por zigotigo soledad Vespero el hecho que al fin Al fin podré seguir Cuando oculte mis pedazos del suelo Me espero que estés ahí Cuando oculte mis pedazos del suelo Y haces en mis infierno Cuando te amo más Todos mis ataques están por llegar Cuando me levanten del suelo Susurran las voces y las ansiedades a disparar Todos estos instantes Siento que duran la eternidad Atravesada por misterios de la ciudad Atormentada por zigotigo soledad Espero el hecho que al fin Y al fin podré seguir Cuando oculte mis pedazos del suelo Y haces en mis pedazos del suelo Y haces en mis pedazos del suelo Y haces en mis pedazos del suelo Casi pierdo todo Y vuelvo a caer Cuando oculte mis pedazos del suelo Espero que estés ahí Cuando oculte mis pedazos del suelo Y haces en mis pedazos del suelo Oh, oh, oh Oh, oh, oh